...en directo señoras y señores, gran gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2014... ...con Laura Afonso Paquesteros. Estamos con el concejal de fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Fernando Ballesteros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos prácticamente en la mitad de esta gran gala de elección de la Reina del Carnaval. ¿Cómo la ha visto? Pues la verdad que yo me voy a atrever a calificarnos como una maravilla. Una maravilla, no solo en la abertura, donde yo creo que Juan Carlos Armas ha hecho un magnífico trabajo. Claro, ayudado por todos esos grupos, esos cantantes y desde luego por esta magnífica pantalla y el público que ha robado la abertura. Pero yo con lo que me quedo es con esas 16 candidatas que desde mi punto de vista, y no me gustaría ser jurado, han rayado a gran nivel. Tanto en belleza de las chicas como en la calidad de los trajes. Este es uno de los últimos eventos que se va a hacer en el recinto ferial de Santa Cruz. El carnaval se echa a la calle el viernes con la gran cabalgata anunciadora que trae novedades. Sí, efectivamente. Hemos variado el recorrido. Este año lo sacamos del entorno de la avenida Lasalle, en la confluencia con la avenida San Sebastián. O sea que la cabalgata, el primer espectador podrá estar situado en el puente garceral al principio. Y de ahí hacia allá irá hacia Capitanía, avenida Méndez Núñez, pilar hacia abajo y vía al barba. ¿Qué balancearía de todos los concursos y de lo que hasta ahora hemos podido ver aquí en el recinto ferial? Pues yo creo que dos cuestiones. Primero, el esfuerzo de todos los grupos en todas las modalidades. Y segundo, una gran afluencia de público, con lo cual yo creo que hay muchísimas ganas de carnaval. Fernando, ¿usted es de los que se disfraza? Siempre. Pero me voy a disfrazar de mascarita para que nadie me conozca. De mascarita, pero tenos una pista. Bueno, bueno. Tendré que ir con la cara tapada porque... Y a lo mejor también quito la barba. Pero bueno, de lo que se trata es de disfrutar del carnaval. El carnaval el día 28 sale a la calle. Yo creo que ese tercer escenario que tenemos este año ubicado en las alrededores de la Avenida Naga, junto con el escenario de la Plaza de la Candelaria y el escenario de la Plaza del Príncipe, yo creo que forman un triángulo magnífico para poder disfrutar del carnaval este año. Y una cuestión que también le tenemos que hacer, porque ya hemos visto a todas las candidatas pasar por el escenario y aunque no vamos a pedirle que se decante por alguna, pero cuéntenos cómo ha visto el nivel. Bueno, pues la verdad que el esfuerzo de los diseñadores, Máxime, cuando este año han tenido que... Se modificaron las bases, pues dando un entorno de seguridad mayor a la gala, si cabe. Yo creo que el trabajo ha sido magnífico, ¿no? La explosión de color que ha habido en ese escenario, la majestuosidad de los trajes, la brillantez. Y repito, no me gustaría estar en el jurado. Fernando Ballesteros, concejal de Fiestas, gracias y que disfrute de lo que queda de la gala. Muchísimas gracias y a Televisión Autonómica Canaria por estar aquí, dando el callo y con el carnaval de Santa Cruz. Gracias. Gran gala de elección de la reina del carnaval 2014. Continúa el espectáculo. Y ya sabéis que las mujeres detrás, debajo de un vestido de fiesta, la ropa interior siempre tiene secreto. Bueno, si antes decíamos que el sonido de las batucadas de nuestra comparsa era, es uno de los elementos distintivos de nuestro carnaval de Santa Cruz de Tenerife, los pasacalles de las Murgas son también parte de la banda sonora de la fiesta chicharrera. Anda que no tienen guasa las Murgas, ¿eh? Yo creo que en parte lo del cartel de este año de agüita, de desagüita cuando se escuchan sus letras. La crítica, el buen humor, son ingredientes imprescindibles. Tanto es así que las entradas para la final del concurso de Murgas, pues se agotan, nada más se ponen a la venta. O sea, esto es como si fuera un Barça-Madrid, ¿no? O sea, pim. El Barça-Madrid del carnaval. Ocurre año tras año. Se agotan todas esas entradas, estamos hablando de 7.000, 8.000 localidades. Nuestros siguientes invitados son siempre los primeros en actuar en esa gran final. Lo hacen fuera de concurso y sin ellos tampoco se entendería el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Señoras, señores, con todos ustedes, con nosotros, una Murgas fundada en 1950 y dirigida por José Antonio González Hernández. Recibamos como se merece a la filarmónica Nifu Nifa. Recibamos como se merece a la filarmónica Nifu Nifa. Se comenta sobre ustedes, de todo menos guapo en la ciudad, en las esquinas y en el bar del frente. Y a fin de mes más que te cuento ya, se le llaman corruptos delincuentes y ellos en total tranquilidad. El Tribunal Supremo lo defiende, pero al que roba un pedazo de pan, se va al talego por ser indigente. Y ustedes, señorías, en libertad. El Tribunal Supremo lo defiende, pero al que roba un pedazo de pan, se va al talego por ser indigente. El Tribunal Supremo lo defiende, pero al que roba un pedazo de pan, se va al talego por ser indigente. El Tribunal Supremo lo defiende, pero al que roba un pedazo de pan, se va al talego por ser indigente. El Tribunal Supremo lo defiende, pero al que roba un pedazo de pan, se va al talego por ser indigente. Con el palo a punto estamos, de una revuelta social y en todos peleando entre ellos, vayanse a cagar. Hacen de la política un andro de golpes ladrones El ejemplo de a lo nadie claro de lo que aquí hay Repartiendo licencias de obra, pasen por caja, no piensen mal Solo roban pensando en el interés general Si los dicen ya todos sabemos que en el Senado encontrarán Una cueva perfecta y a salvo de un tribunal Con la paciencia de este pueblo van acabando De que estallemos estamos todos a un solo paso Viendo calambre que aquí hay y al desencanto Nuestros políticos como siempre, ni puto caso Con una mano aquí delante empezaron La otra detalla, fin de mes, muy apurado Tenía un sax y ahora tiene toda una flota, no me lo digas Si les pregunta les tocó en Granadilla Lo de Canarias no es normal, todo tapado De la justicia que aquí hay, mejor me callo Se compra en Granadilla y los tiene en nuestro puerto Bien atracado, bien atracado Si que están los ciudadanos El próximo año ayer es el campeón ¡Gracias! Besiones, te elresmiedo ¡Gracias! ¿Quién es el gorfo y el ladrón? Aquí sabemos Que aún así me pide el voto Con dos cojones y sin complejo Solo decirte campeón Olé tu fuego Con el antargo hoy de la ciudadanía Lo que sé que le va a votar Ya ni su tía Pues para ver que nuestro voto Sirve tan solo pa' sus sonrías Me quedo en casa ya la mierda Con sus mentiras Con sus mentiras Con sus mentiras ¡Fuera! 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 Espero que todos los canten Que no se diga que nuestro no es un pueblo divertido Acuérdense Hemos venido pa' divertirnos Dice, a ver Alcohol, 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 alcohol Hemos venido a divertirnos Y el resultado nos da igual ¡Eso es! ¡Alcohol, alcohol, 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 alcohol! ¡Hemos venido a divertirnos! Y el resultado nos da igual ¡Alcohol, alcohol, 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 alcohol! ¡Hemos venido a divertirnos! Y el resultado nos da igual ¡Clarar! ¡De carnaval, alcohol, alcohol, alcohol! ¡De carnaval, alcohol, alcohol! La calle, luz, color y alegría ¡Felicidad cuando llega Don Candal! Debe gritar ¡Upa! 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 Alcor, 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 alcor Hemos venido a divertirnos El resultado no da igual Alcor, 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 alcor Hemos venido a divertirnos El resultado no da igual Alcor, 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 alcor Hemos venido a divertirnos El resultado no da igual Alcor, 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 alcor Hemos venido a divertirnos Y el resultado no da igual Felicidad cuando llega don carnal Debe gritar ¡Upa! ¡Upa! Carnaval, carnaval, carnaval ¡Upa! ¡Gracias! 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 Yo digo, estaban diciendo alcohol, alcohol, alcohol Creía que no se bebía en carnaval No, no se bebe nada Muy bien Bueno, pues del buen humor Vamos a pasar ahora a la buena música Y lo vamos a hacer de la mano de una mujer guapísima Una, salvándolo, presente Una cantante que ha conseguido Con sus trabajos Un disco de oro Dos discos de platino Eso significa que en estos tiempos En los que todo el mundo se baja A la música de internet Ha conseguido vender más de 200.000 copias Que se dice pronto Pues sí, se metió en nuestras vidas Gracias a Operación Triunfo Y es una mujer que a mí Que me recuerda bastante A las candidatas que hemos estado viendo Porque ella siempre Ha permanecido con su sonrisa Inalterable Es una mujer pues luchadora Y que está Haciéndose un camino muy importante En el mundo tan difícil de la música Algunos de sus álbumes más conocidos Son Ochentas Corazones de Fuego Dolce Vita Yo creo que ya van sabiendo Está considerada como la reina de la música disco en España Y hoy va a estar acompañada En este escenario del carnaval de Santa Cruz de Tenerife Por el ballet Danza Tenerife Y el ballet U-Funk A disfrutar señoras y señores Con la actuación de Soraya Santa Cruz Buenas noches Arriba Sojana I always thought you were someone to die for I used to say I've never been so much love before Now I know the meaning of forever It's such a long time When you're not having fun Remember how we always were together They used to say no one would see us come one by one There was a time when I thought we could shake it No matter what we would always make it Arriba Sojana Now we came to this I feel like the rain Right down in plastic Never knew how I could be Walk in one day Right down in plastic I always thought I was standing on solid ground Now I feel like the break is spinning round and round I'm so lost in the world of bad half years It's been a long time since I have come by I used to be with the hard summer wind blows There are no problems, no bad options Stand in my way Now I'm trapped Ain't no way to get out Get out Don't know how we came to this I feel like it's been One time in plastic Never knew how life could be More you and me That run down in plastic Don't know how we came to this I feel like it's been Run down in plastic Never knew how life could be More you and me That run down in plastic I don't know how Somewhere we've got a track I thought that I could keep it In my heart I looked around I tried to get it back But tell me how we could let it go Don't know how we came to this I feel like it's been One time in plastic A ver esas manos conmigo arriba Mi gente de Santa Cruz Eso Come on Now it's all gone Wrapped in plastic Didn't know the wrong Now we lost it What a sad song Wrapped in plastic Now it's all gone Wrapped in plastic Now it's all gone Muchísimas gracias Santa Cruz Un placer Y un honor Participar De la Gala de la Reina Sin duda Tenéis Los mejores carnavales Del mundo Sin duda alguna Bueno que Bailamos un poquito más Os apetece Pero me prometéis Que tenéis que bailar Un poquito más Os vais a levantar Un poquito también Si Venga que ya se está poniendo La cosa Interesante De verdad que tenéis Tenéis unas reinas Espectaculares Conocía bien El carnaval de Tenerife Pero esta noche De nuevo La magia de vuestros carnavales Me ha vuelto A envolver Y me tenéis aquí detrás Ojiplática Siguiendo A todas las candidatas Les deseo A todas Muchísima suerte Y por supuesto Les voy a A dedicar Este siguiente tema Que se llama Live your dreams Y significa Vive tus sueños Chicas Va por vosotras Chicas Va por vosotras Would you whisper Your sweetest Nell ears In the darkness And the moonlight You're searching For the one I will take away Those memories Who shine Just like the sun When you Live your dreams Leave your life Happiness is now Forever I want you to know That You can love You can cry Don't you know It's one of a matter You know What they can bring you Whenever Grunt was Disappears Before you I There behind The emptiness There's only you And I Under energy Under thunder That races Through your heart I'm not Every loss In loving you No matter Where you Are Me I'm Me Hector Sleep your life Happiness is now Forever I want you to know That You can love You can die Don't you know It's mine It doesn't matter You can love That When you Leave your dreams Leave your life Happiness is now Forever I want you to know That You can love You can die Don't you know It's one of a matter You know It's when you You can die You can die When you Leave your dreams Leave your life Happiness is now Forever I want you to know That You can love You can die Don't you know It's mine It doesn't matter You know That When you Leave your dreams Sleep your life Happiness is now Forever I want you to know That You can love You can die Don't you know It's mine It doesn't matter You know That When you Ha sido un placer participar En la Gala de la Reina Gracias Santa Cruz You can be You can be You can be You can be Muchas gracias Soraya, una auténtica artista. Muchas gracias. Gracias, guapísima. Muchas gracias. Además, aprovechando que está Soraya en el escenario, yo les quiero recordar a las que no sepan que toda esta iluminación es la que llevó Madonna en su gira. Y Soraya es nuestra Madonna, o sea, nada que envidiar. Así que tenemos las luces, tenemos a Madonna. Y ahora, bueno, antes decías, Miguel Ángel, que Nifunifá es la murga insigne del carnaval. Pero me han dicho que hay también otras que son capaces de poner en pie a todo este público, que somos casi 6.000, a toda España y a todo el mundo, ¿no? Son capaces de ponerlas en pie. Yo, hay 25 murgas que han participado este año en el concurso del murgas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Que los que tenemos hoy me limito a darte información objetiva para no meterme en ningún charco. Solo te digo que llevan 3 años consecutivos siendo el primer premio de interpretación. Que se fundaron en 1982 en el Cardonal. Que son 85 componentes que están dirigidos por un hombre que sabe muchísimo de carnaval, muchísimo de murgas. Que se llama Primi Jesús Rodríguez Hernández. Que luce en una fantasía llamada Bambón Sacarino, diseñada por Santi Castro. Y que van a interpretar un tema titulado Los que faltaban. Vas a ver, Carmen, enseguida y lo vas a entender rápidamente, la reacción de la gente cuando los nombrás. Haz la prueba. A ver, no sé, no sé. Igual no tanto, ¿eh? ¿Pruebo? Prueba. A ver si se levanta todo. En serio, ¿no? Dilo. Con todos ustedes, ¡Bambones! Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Así me gusta, traer presentadores de aquí. Hace dos años tuvimos la suerte de tener como teloneros a David Bustamante, que le dimos las gracias. Este año hemos bajado un poquito. Tenemos a Soraya, muchas gracias por ser telonera. Para el año que viene creo que Pepe Benavente. Así que... Nosotros lo preferimos. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Carlos Má por estos momentos. El ingeniero de sonido de parte de la Murga Los Bambones. Un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a interpretar nuestra canción. Como saben, lo cantamos en la final. Este año, bueno, en el ayuntamiento le faltaba para hacer Gran Capital. Un detalle sin importancia, le faltaban 15.000 personas para hacer Gran Capital. Como no la encontraban, pues buscaron y buscaron y encontraron, según dicen en Las Palmas, unos fantasmas porque no existían. Para quitarle la razón al alcalde de Las Palmas, al señor Cardona, decirle que sí. Que los fantasmas existen. Y aquí están. Para todos ustedes, los que faltaban. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Que tiene que haber ahí, como yo, quince mil. Que si hay una ciudad fantasma, ya sabes tú que esa es Santa Cruz. Santa Cruz. Vaya suerte vivir aquí, entre ruinas estoy feliz. Un lugar que ahora no es, ni la sombra de lo que fue. Santa Cruz es una ciudad encantada, repleta de casas abandonadas. Si te fijas en el Toscal, los vecinos están fatal. Aunque yo los quiero asustar, hay más miedo al plan general. La plaza España da terror, a veces charca, a veces no, no, no. Voy al cine, al teatro Baudet, en San Carlos hice el cuartel. Al balneario hacer natación, voy a misas de plomazón. Vamos a mover luego el esqueleto. A la plaza Toro, si armamos treto. Al ayuntamiento no voy, soy fantasma, toto no soy. Entre ruinas puedo vivir, pero no con lo que hay allí. Y aunque yo sea solo un espectro, esto le roban hasta los muertos. Como tienes cara, canario, para buscar algún fantasma aquí. Como tienes cara de acusarme de que hay fraude en Santa Cruz. Y aunque veas mi cara, fea y demacrada. El único fantasma eres tú. ¿Quién va presumiendo cada año que se va primera? Luego nada, no sube si te entra fuerte en cagalera. ¡Ay! ¿Quién presume de tener las fiestas más originales? Y copia a los indianos pa' tus carnavales. Pedazo de canchán, llanes. ¿Quién se queja de que en Tenerife inframos los padrones? Mientras ellos no paran ni fran los cojones. Coñazo de canarios, fantasmas, fantasmas son. Son unos entes que se creen de otra dimensión. Cuando menos los esperan, ellos hacen su aparición. Fantasmas son ustedes, no los que hay en el padrón. Ha llegado el momento de cerrar los ojos y unir nuestras manos. Vamos a intentar comunicarnos con un colega, un gran fantasma. El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Dejen la mente en blanco, bueno, en amarillo. Lo verá. ¿Estás ahí? Manifiéstate. Ni pío, no dice ni pío. Contesta, después del derbi, ¿qué te llevaste desde Tenerife? ¡Un palo, un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Ahora le voy a aplicar La verdad sobre el padrón Para el censo calcular Puse nuestra operación Sumamos los habitantes Lo que pueda conseguir Y si no tiene bastante Pues se inventa el DNI Súmale a la lista el primer novio de mi abuela Que según tengo entendido En mi grupo a Venezuela Mi cuñado es el que se mandó a mudar Ya se fue por tabaco y nunca más volvió a llamar Luego se le añade algún turista despistado Menta usted al periquito Que también está censado Y un vecino que a Dubái se fue a vivir Pero sigue empadronado todavía en Chambéry Ahora el resultado que le dio Tú le restas coño al canarión A eso no lo mete Porque aquí esos toletes no nos sirven Ni siquiera para aumentar el padrón Sus macos de cales un montón Son los más fantasmas del padrón 500 corrones personales Con 300 y 800 asesores Que te triunfan coalición Miren el corrupto y el alcalde Que no da ni un palo a la huella Por fin tienes el sexo Ha llegado un gran momento Ha esperado de sacar el resultado a conseguir Se le sumen, multipliquen, se le rentan Y se divide Pero aquí no pasa nada Y resulta con la fuerza administrada Que la cifra calculada te da justo Quince mil Quince mil Ciudadanos que aparecen para ser utilizados Fantasmas, los que desaparecen y se vuelven ignorados Fantasmas, de los plenos los expulsan Fantasmas, ya que las de Mararía callaron la boca Por decir que en la basura buscaban El alcalde es el primero en bajar la mirada Porque las tratas como unos fantasmas Y fingen no poderlas ver Si hay una madre gritando en tu cara Que su hijo no puede comer Los insectos, los mendigos Que no importan un carajo Fantasmas, los que en el viera y clavico Viven desde hace años Fantasmas, los que duermen en albergues Fantasmas, los que tienen que hacer cola Pa' comer caliente Ciudadanos invisibles Fantasmas, de un alcalde mentiroso Que ignoran esa gente Fella de saldos y matren y lunios Es todo lo que sabe hacer Noche de fiestas y de borracheras Bermúdez no da pa' comer Y tú los tratas como unos fantasmas Lo quieren desaparecer Y no se enteran que si no le votan Quien desaparece Igual que un fantasmas usted ¡Ohhh! ¡Sí! ¡Yo soy Kakswak, Kakswak, Kakswak... Lo que soy! ¡Me gustó tu patas! ¡Me gustó tu patas! ¡Me gustó tu patas! ¡Me gustó tu patas! Y tú lo tratas como unos pantalones, no quieres desaparecer. Y tú lo tratas como unos pantalones, no quieres desaparecer. Y tú lo tratas como unos pantalones, no quieres desaparecer. ¡A la marcha, bambones! ¡A la marcha, bambones! Para seguir conociendo el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, hemos oído a Las Murgas. Y esta noche el sonido lírico musical viene de la mano de otro de los grupos señeros en el Carnaval Tinerceño. Se formaron como grupo en 1961. Están dirigidos por Juan Antonio Domínguez Martín. A mí me encantan los nombres que tienen todos. Porque tú y yo lo hacemos aquí todo súper serio, pero luego es que el Carnaval es un cachendo y a mí me encanta. Entonces voy con lo serio y luego ya lo entienden. Son 48 componentes y nos van a interpretar esta noche Santa Cruz en Carnaval. Los arreglos son de Agustín Ramos y la letra de Delfín y Este. ¡Con nosotros, los pregolinos! Te disfrazas con la espuma, te disfrazas con la espuma, de tu mar azul hermoso, tienes esa gran fortuna, eres el singular precioso, el alma asoma la copla. ¡Vamos! Santa Cruz en Carnaval Santa Cruz en Carnaval Que son flores, ruedos, mares Mi granullo de삿bales Para vivir y soñar En esos ócitos que tiene Mascarita y chicharrera Bien clavadito los llevo Hasta el día en que le muera Por mucho que ello me aleje El viento caerá su canto Y recuerdos amorosos Santa Cruz del viejo talcón Santa Cruz del carnaval Tu belleza y simpatía Pero lleno de fantasía Noche y día sin cesar Santa Cruz del carnaval Verse en flores de los mares Mira el orgullo de cantar Para vivir y soñar Música Santa Cruz, el carnaval, luz, belleza y simpatía, que rolle de fantasía, noche y día sin cesar. Santa Cruz, el carnaval, tres flores de los mares, milagro de castrares para vivir y soñar. Santa Cruz, el carnaval. ¡Fuertes aplausos para los fregolinos! ¿Qué sería el carnaval sin el espíritu joven de todos ellos? Gracias. Tenemos cantera. Desde luego. En los dibujos animados hay personajes que, bueno, nada más aparecer en pantalla suelen caer bien. Y eso es lo que sucedió hace años en este carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, el personaje al que nos referimos apareció en la isla de Tenerife en 1958. A partir de ahí, poco a poco, año a año, consiguió no solo colarse en nuestras vidas, sino, Carmen, formar parte de ella. Y te digo que yo, cuando me dijeron que iba a venir a presentar esta gala, estuve mirando por internet y una de las primeras cosas que vi fue a él con su mujer y me llamó mucho la atención. Durante más de medio siglo paseó su sombrero, su bigote y su bastón junto a su mujer. Nos estamos refiriendo a Pedro Gómez Cuenca, que pasó de ser el charlot de Tenerife a simplemente charlot. Es el primer año que vamos a notar, al menos físicamente, su ausencia. Y digo que solo físicamente, porque sus andares, su modo de mover el bigote, siguen estando muy presentes en todos nosotros. Este que van a ver es el cálido recuerdo que esta noche le rinde a Pedro Gómez Cuenca el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Una historia triste sucedió que un viejo payaso la inspiró mientras que una bailarina danza sin saber que el viejo clor, que el viejo clor, muy bien tú está. Pedro, te quiero. Pedro, te quiero. Pedro, te quiero. Pedro, te Ernesto ¡Gracias! 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 Pues después de este cálido homenaje, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Bermúdez Esparza, entrega un ramo de flores a su viuda, doña Victoria Álvarez Benito. De verdad, le pedimos un aplauso para toda esa familia. ¡Qué bonito! Todo el recinto ferial levantado aplaudiendo a la viuda y a él, por supuesto. El recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, puesto en pie para rendir ese cálido homenaje a una persona que nunca, nunca quiso perderse sus carnavales. ¿Saben esas personas que...? Oye, y tenemos que recordar, yo creo que la gente la ha escuchado, pero a lo mejor hay muchos que no. Las primeras notas de la canción las cantaba ella. ¿Las cantaba ella? Sí. Que lo sepan. Sí, cantaba la... Es una de esas curiosidades, te enteras de todo, ¿eh? Sí, me entero de todo, es que me he empollado todo, ¿eh? Para que no me digan. Bueno, esta noche, Canarias está más cerca que nunca de Cuba y Puerto Rico. Las comparsas del carnaval chicharrero van a demostrar que nos une la pasión por la música y el ritmo. Bueno, pues esta noche en este escenario, artistas canarios van a unir sus voces por unos minutos en una misma dirección, en la dirección de esa fiesta que es nuestro carnaval. Todos en pie porque llega el ritmo y el baile latino del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas. Por eso a mí, tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Por eso a mí, tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Preciosa, 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 rellaman los hijos de la libertad. Preciosa, 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 pre Así es la vida Como cambian ya la suerte Di mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Unos ganan y otros pierden Yo perdí el mío al quererte Y hoy tú pierdes mucho más El tiempo despacio Curró mi cerita Y fui descubriendo Mi propia verdad Un sueño en mis brazos Mi fiel compañía Un amor sincero Que tú no verás Así es la vida Como cambian ya la suerte Di mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Unos ganan y otros pierden Yo perdí el mío al quererte Y hoy tú pierdes mucho más Así es la vida Ahora que me piden salsa Aprovecho la ocasión Para decir que en Canarias Existe el mojopico Contimento indispensable De fumetín de glumón Y del que quiere gozarla Con un ritmo sabroso Mojopico ¡Ay qué rico! Mojopico La rica salsa canaria Se llama mojopico Mojopico ¡Ay qué bueno! Mojopico La rica salsa canaria Se llama mojopico ¡Ay! ¡Arriba! ¡Sabor! ¡Qué rico! Suéltate el pelo Mi vida Suéltate el pelo Porque esta noche Mi santa Yo te encamelo Suéltate el pelo Mi vida Suéltate el pelo Porque esta noche Mi santa Yo te encamelo Si te tengo tan cerquita Se me van las manos Yo me tengo que aguantar Porque Se me van las manos Si te toco el cuerpo Si te toco Si te toco Loco, loco Se me van las manos Así te va Si te toco Loco, loco Se me van las manos Si te toco el cuerpo Cuando sales a la pista La llenas con tu presencia Con el baile Se tu palta Tu creas La turbulencia La turbulencia La turbulencia La tu, tu, la turbulencia nene, la tu, tu, la tu turbule, la tu, tu, la turbulencia nene. Oigan los tambores, anuncian que la cumbia ya llegó, y una vela a la mano traigo yo, yo quiero que bailen tú, ¡sí! Oigan los tambores, anuncian que la cumbia ya llegó, y una vela a la mano traigo yo, yo quiero que bailen tú. ¿Eh? 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 Lelolay, lelolero Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Val dolor, val mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que hay que mirarse a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, pegado a los tambores Olvida los temores que el tiempo se nos va Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita cosa buena que a mí me pone mal ¡Ay Dios! Y que venga el coro Que venga Todo el amor Que venga Para nuestros niños Que venga Que venga Y que vengan todos Que venga A bailar mi plena Que venga Bien pegadito Que venga Con mucho cariñito Que venga Y que vengan ríos de bondad Pa' todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera y la mentira envenena Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Ven pa' acá la gente ya está gozando Se escucha la tamborera y la negra está cantando Oye bien lo que está pasando Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando Está bueno ya, del trabajo está bueno ya Vamos a gozar que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya, del problema está bueno ya Vamos a bailar ese día del carnaval ¡Uepa! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel Que piense que estás solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida es un carnaval Carnaval Nunca estará solo Santa Cruz en carnaval Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecado Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Comenzos con el aborto Y las venas se van cantando Que la muerte de mal Nadower Y hacer Si Número Comenzos En Ya no ¡Gracias! ¡Gracias Santa Cruz!